Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Hawái y quería hacerte una reflexión y además compartir estas imágenes espectaculares con vos. Voy a dar vuelta la cámara para poder hablar un poco más claramente y de paso que vos puedas ver lo que es este paisaje. Es alucinante, con mucho viento, un día nublado, que no es tan común en Hawái. Si bien es común que se nuble hacia la noche, no es común que esté nublado todo el día. Y fíjate todo el viento que hay y me llamó a una reflexión. Tom Watson, el fundador de IBM, de la empresa de informática, de computación, IBM, decía todo empieza con una venta. Y yo creo que todo empieza con un prospecto. Porque una empresa sin prospectos es como un barco en el medio del mar sin viento. y todas las hagas se va a quedar en el mismo lugar. Entonces, toda empresa lo que necesita son prospectos. Gente hacia la cual dirigirse. Gente hacia la cual hacer sus acciones de marketing. Y a partir de ahí, iniciar las ventas. Iniciar todo el proceso productivo y de entrega del producto o del servicio. Y todo ese embudo de marketing que pasa, que empieza con el prospecto y termina con el seguidor, con el evangelizador, con el fanático de nuestra marca, el que va a recomendarla como si fuera propia a todos sus amigos. Entonces, fíjate qué paradoja en un día de tanto viento. Qué es lo que le puede pasar a una empresa que no tiene prospectos, que no sabe llegar a esos prospectos y que no logra que esos prospectos se comuniquen con la empresa, tanto para pedir un presupuesto o para comprar un producto. Entonces, sin prospecto no hay nada. No hay posibilidad de estrategia, no hay posibilidad de hacer una venta, no hay posibilidad de producir, de entregar un producto, un servicio, nada. Así que el prospecto es como el viento, pero para nuestra empresa. Es muy importante que tengas en cuenta este concepto y que empieces a tener estrategias para generar un flujo constante de prospectos que se conviertan en clientes y finalmente queden tan satisfechos que sean evangelizadores de nuestra empresa. Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Les saludo desde acá, desde Oahu, una de las islas de Hawái y nos vemos en otra oportunidad. Para más información sobre gestión empresarial podés ingresar a www.gestionempresarialrentable.com Chau.